¿Cómo? ¿Cómo que es Padilla? ¿Estás confundiendo con el poli gordo? ¡Qué fuerte! ¿No sos poli gordo vos, Padilla? ¡Es que se trae traganta con mis costillas! No, no es Padilla, no es Padilla ¿Y cómo es tu nombre? Eh, ¿y usted quién es? No, vos decime tu nombre y yo te digo quién soy Eh, yo me llamo Lolita ¿Tú eres Lola? Esa traganta con esta pijita ¡Pum! ¡No, era pa' el qué! El puño no iba con el chiste El puño no iba con el chiste Está bien, me lo merezco ¡Ah! Ey, ¿vos cómo te llamás, mi rey? ¿Cómo me voy a tragantar con sus pijas si no tiene, pendejo? No, ojalá, ojalá Ojalá tuviera Pero mirá Dios me castigó Y me dio una tercer pierna ¿Sabes lo difícil que viví con una tercer pierna? La tengo que enrollar todo el día en mi pata izquierda Es muy feo, loco No se lo deseo a nadie Yo creo que no se te ve nada Así que a lo mejor tienes cuatro Eh, a ver Yo me fijo, yo me fijo Como que no se ve Fijate, fijate Loco no te vas a arrepentir ¡No, pará! ¡No le pegué! Fijalo, fijalo, fijalo Yo iría a batalla de cuatro personas pegando por la cara, se ha puesto ¿Están bien? Eh... ¿Me quedaba inconsciente? ¡Bajen, bajen, bajen, bajen! Yo no entiendo ¡Bajen, dale, bajen, 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 bajen! ¡Manga de cagones! ¡Viene acá, se se los piola! ¿Quién es este? ¿Qué onda con estos hijos de puta? ¿Los conocen? ¿Me van por ti? ¿Han venido por usted, pendejo? Pero le pegaron a ustedes, loco Esto ya es algo personal No, no, no En plan... No entiendo nada Todo bien, señor Padilla Disculpe Disculpe Que no se vea Padilla Que no se vea Padilla Que no se vea Padilla Padilla, vos sabés que nosotros no conocemos a su montón Pero que no es Padilla, pendejo Se parecen un montón Se parecen, pero no ¿Cómo me va a parecer a ese gordito? Vamos a ver Y yo soy un hombre normal Es que todos los gordos son iguales, amigo Todos los gordos son... No Vamos al hospital, vamos al hospital Que nos morimos El único gordo que es igual a otro gordo Es el que tengo entre las patas ¿O no? Padilla Francisco, tú eres Padilla, ¿no? Francisco, el que te la pone Visco Pero usted rima como fatal, ¿no? Sí Rima muy mal, pendejo Pega un saltito Morenito ¿Por qué tienes el pelo azul? Pues como así, pendejo Pendejo Te cagué yo y la defendí Gil con tu rima Madre mía, madre mía ¿Dónde está Padilla? Vamos a buscar la Padilla Atragantado con mi morcilla ¿Qué morcilla? La de tu culo y mi rodilla Pum No sabía con chocla No Se desmayó Madre mía, qué rima, mamá Qué rima Pará, 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 pará Que la rima viene para esta señora Home run, gorda Pum No, Pito, no, no, Pito Camino despejado Sigan, circulen, loco No le va a pasar nada mientras yo esté aquí Eh, Padilla ¿Qué onda, Padilla? Madre mía ¿Estás tranquilo? ¿Qué onda, Padilla? Me cogí a tu madre y la dejé como estampilla Vamos a curarnos, vamos a curarnos, Francisco Eh, Francisco Te la pongo hasta en el obelisco Oye, amiga Dígame ¿Este es el camino corto? Sí De mi verga hacia tu gordo Hola, de tu culo sin respuesta, gordo Oye, pará, ¿vos fuiste a Estambul? Hijo de puta Pero ¿cómo se les ocurren esas cosas? Por lo puto ¿No rimos eso? Pues lo mismo que rimos de ustedes Che, igual está buena la camisa ¿La camisa? ¿Qué camisa? La que te pega una paliza ¡Pum! ¡Pum! ¡Ostras, qué buena! Eh, buenísima, eh No, no, igual, mira Te voy a decir la verdad Estamos aburridos Estamos buscando a las primeras personas Que nos cruzamos para hacerle rimas Y joderlo Rime, rime algo con pelo azul Rime algo con pelo azul ¿Vos haces la de pelo azul? Ajá Y a este se lo cogen en Red Bull ¿A este? Sí, tiene pinta No, no, tú también ¡Ja, ja, ja! Che, este auto Blanco Ya verá Me la cojo a tu mamá en zancos Perdona, gordos Jamás insultaría la honorable De tu madre Perdona, gordos Que a veces no modulo Porque pienso que se va Te entraría y te partiría el culo ¡Oh! Esa me gustó, eh ¿Y esta? No, esta que voy a decir ahora Perdona Che A ver, se llueve la Lástima que el chileno Tiene una pinini ¿Qué es pinini? Pero si queréis te rompo el orton 2 Dentro de mi Lamborghini ¿Vos me rompes Dentro de tu Lamborghini? Yo me cojo a tu mamá Lea, ni rima No hablemos más de eso A veces falla, loco A veces falla, eh Vamos a jugar pool Vamos a jugar pool Tú te coges a Padilla Y yo la de cabello azul Vamos, vamos a jugar Madre mía, la rima Por favor Vamos a jugar al teto Vos te coge al gordo Y después te coge al teto Horrible Este ha sido horrible Fue muy malo Fue malísimo Super F Super F Te la pone tu jefe